Vamos de inmediato con las noticias y noticias de última hora porque precisamente en la ruta 78 en la caletera norte de la autopista del Sol entre el sector de Malvilla y Aguas Buenas se desarrolla hasta ahora un operativo policial que deja al menos una persona fallecida al asalto a un camión de ProSegur, hubo intercambio aparentemente de disparos entre los guardias de seguridad y entre los delincuentes que huyen a esta hora por la autopista se ha desplegado un amplio operativo policial ya está en el lugar de los hechos uno de nuestros equipos móviles encabezados por el periodista Juan Olivares y en breve vamos a tener detalles de esta noticia que está en pleno desarrollo reiteramos una persona muerta aparentemente un delincuente en el intento de robo a un camión de seguros de valores en el sector de la caletera norte de la ruta 78 autopista del Sol en el tramo que va entre el sector de Aguas Buenas y Malvilla hay un amplio operativo policial desplegado a esta hora vamos a estar entregando en breve más detalles de esta noticia que está en desarrollo antes vamos a ir con otras noticias policiales porque Carabineros de Cartagena logró detener a tres sujetos que a bordo de un automóvil robado saquearon un inmueble en la localidad de San Sebastián el oportuno llamado de testigos al teléfono de emergencia 133 y la rápida reacción de una patrulla permitieron dar con el paradero de los delincuentes tres sujetos fueron detenidos por Carabineros de Cartagena minutos después de saquear una vivienda en la localidad de San Sebastián desde donde sustrajeron diversas especies la captura de los antisociales se hizo posible gracias a un oportuno llamado de testigos del delito al nivel de emergencias 133 que desplegó de inmediato una patrulla que se encuentra destinada al resguardo del sector fue así como en cuestión de minutos a la altura del centro deportivo Buceta en la ruta G98F los carabineros lograron interceptar el automóvil en el que viajaban los ladrones el vehículo además tenía vigente un encargo por robo emitido en Santiago en el lugar se efectúa también un patrullaje paralelo en las inmediaciones por una patrulla focalizada que mantiene carabineros de la unidad y dan en forma inmediata con el domicilio y junto con ello obviamente con los testigos presenciales que fueron parte importante de este procedimiento quienes señalan a un vehículo que en su interior trasladaba a tres sujetos que momentos antes habían ingresado a un domicilio del sector vehículo que se desplazaban los sujetos en el análisis policial mantiene el encargo vigente de Santiago por robo también en carabineros destacaron que para el éxito de este operativo policial se conjugaron varios elementos como la colaboración de los testigos que llamaron oportunamente al 133 y la rápida reacción de los efectivos de la patrulla policial que capturaron a los delincuentes este procedimiento tiene un origen y un final bastante positivo para toda la comunidad toda vez que se juntan todos los elementos importantes que nosotros necesitamos y le pedimos a cada uno de los miembros de esta comunidad de Cartagena el llamado oportuno y la respuesta eficiente y eficaz por parte de carabineros por disposición del ministerio público tanto los detenidos como los medios de prueba fueron remitidos al tribunal de garantía de San Antonio al tiempo que encarabineros insistieron una vez más en la importancia que tiene la colaboración ciudadana en el aviso oportuno de la comisión de delitos